Acá en Alte Rebe contesta una pregunta En la ventana de hoy Contesta una pregunta que Se puede tener a través de estudiar Las enseñanzas de la Arisal De la Kabbalah Por un lado esta escrito Las enseñanzas de la Arisal Que... ¡Bohri! ¡Shhh! ¡Shhh! Por un lado esta escrito Que... La fuente de las Mitzvot Es en Keter La fuente de la Mitzvot en Keter Y en Keter mismo hay dos niveles Esta Gulgalta El Gulgolex seria el cráneo Y esta Mohastima El intelecto oculto Que nivel es mas alto El intelecto o el cráneo El cráneo rodea al intelecto Por lo tanto es mas alto Y el intelecto oculto O monja estimada de Keter Es mas barro Esta traido en el Tania Esta traido en los escritos de la Arisal Que... Esta escrito en los escritos de la Arisal Que... La fuente de las Mitzvot Es en el cráneo de Keter El nivel mas alto de Keter Y la fuente de Keter Y la fuente de Keter Y la fuente de... Hay que entender que significa espiritualmente No estamos hablando ahora de eso Y la fuente de la Torá Es en Mohastima El intelecto oculto que hay en Keter Entonces... Sin embargo En otro lado esta traido En el Zohar Y en la cabalá también de la Arisal Que... Las Mitzvot Vienen de Malhut Y la Torá De las Midot Zeyrampin Que cual es mas alto Las Midot Y Malhut esta abajo Por un lado esta escrito Que en Keter Que es mas alto Las Mitzvot Porque es el cráneo Y el intelecto que es mas bajo Es la Torá Pero cuando hablamos de las Sefirot Tenemos en las Midot A la Torá Y en Malhut Que es mas bajo Las Mitzvot Pues en Keter mas alto son las Mitzvot Pero en las Sefirot Una vez que se expresan en la Chilut Mas alto esta la Torá Entonces la Torá explica Que es como... La... Uno viene... Todo viene de Keter Como se expresa en la Sefirot Nada mas que al bajar A los mundos inferiores A bajar en la Chilut Es como una... Como un sello El sello El sello El sello en si Tiene relieve la imagen Y cuando vos lo sellas en la... En la... Como se llama la... Cera Tiene una... Una cosa especifica que se usaba Una pasta Esta cera Cera Era una... No era una cera Era una cosa especifica Bueno Cera tambien se usa Parcelita Algo asi Bueno Lo que estaba en relieve arriba Abajo queda No en relieve Sino en... El... Hundido Como se dice? Grabado Como decir lo contrario Algo que esta en relieve Grabado No Algo que esta en relieve Y algo que esta... Grabado Grabado Pero tiene una palabra especifica Hundido Digo Hacia adentro Ok Entonces En Keter Mas altas son las mitzvot Y mas baja la Torah Cuando baja los unos inferiores Queda mas alta la Torah Y mas baja las mitzvot Porque como... El sello Cuando... Al sellar Abajo La impresion que deja Es al revés Lo que esta en relieve Queda mas abajo Lo que estaba mas adentro Queda en relieve En el sello Lo que en el sello estaba adentro Abajo En la acera Queda en relieve Y lo que en el sello estaba En relieve En la acera Queda hundido Si? Eso es lo que la teoría explica Que por eso en Keter En la fuente original de todo Lo mas alto Son las mitzvot Pero cuando bajamos en la practica Las mitzvot están mas abajo Si? Pero en la fuente son mas altas No significa que no Entonces En otras palabras Para nosotros La torá es mas alta Las mitzvot son mas bajas EW 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 Para nosotros La torá es mas alta Las mitzvot son mas bajas Porque? Porque en la torá Nosos podemos captar a hayem Unirnos con hayem Conectarnos con hayem Estas uniéndote Porque Estas vos mismo Vos estas entendiendo Vos estas creciendo Entonces es mas alto Sentis mas conexión con hayem En las mitzvot No es que vos sentis conexión con hayem En las mitzvot Estos un sirviente haciendo lo que tienes que hacer No hay sentido Estas haciendo lo que tienes que hacer Es mas bajo Pero en la fuente A los ojos de hayem Mas alto es el cumplimiento de mitzvot Te conectas mas con el al cumplir mitzvot Que al estudiar la torá Por que? Porque Cuando hablas de tu existencia Es mas importante para vos Estudiar la torá Porque te hace crecer por adentro Y sentis vos la conexión con hayem Y las mitzvot No como dijimos Pero cuando hablamos de hayem Hayem que es lo que creó Para que creó el mundo Hayem creó el mundo Para que haya bitul Para que las cosas se anulen a el Para que creó algo de la nada Para que ese algo Vuelva a convertirse en nada Para que las cosas se anulen de vuelta a hayem Se acuerdan de entregar a hayem Y que cumple mas el propósito entonces de eso de hayem? La torá o las mitzvot? Las mitzvot Porque la torá como dijimos Seguis sintiéndote a vos mismo Pero las mitzvot Vos dejas de existir totalmente Sin embargo Le explica que las dos son necesarias Y un bitul No, mitzvot sin torá no sirve Si las mitzvot sin mitzvot no sirven Por que? Porque si vos tenes solo torá Entonces Vos tenes tu existencia No te anulaste totalmente No estas haciendo algo fuera de tu ser A la fuerza Como las mitzvot Entonces vos seguis existiendo vos Necesitas también anularte de verdad Totalmente como las mitzvot Pero si vos tenes mitzvot Que te anulas totalmente Pero no tenes torá Entonces no cambias por adentro No aprendes por adentro Entonces por afuera estas anulado Pero por adentro quedas crudo Y hace falta cocinar por afuera y por adentro Con la torá cocinas por adentro Tu ser interior, tu intelecto, tus emociones Tu forma de ser se conecta con hayem Y a través del cumplimiento de mitzvot La parte física tuya y externa También se conecta con hayem Así cocinas los dos lados Si vos cocinas uno solo no sirve Si? Vamos a leerlo de adentro No es lo mismo estudiar de Un mes antes todas las alajotas Como dice el Johan Alok De su corte Ahí estas cocinado por adentro Claro Ahora cocinando bien Entonces agarras el lulep Significa algo Algo para vos importante Que vos le prestaste atención Si vos llegas y le preguntaste a Rino Que hago ahora Que hago ahora Ahora que decimos Las dos son buenas pero Que página final En el Mitzvot En el Mitzvot En el Mitzvot Por eso se va a entender Porque por un lado Las Mitzvot Dicimos que están en el Mitzvot La Hei del nombre de Hashem La Hei de abajo La más baja de todas Son las Mitzvot De la Torah que está en las die Stunden De la Tlerde Eso se debe aiarusalen La Torah está en la Mitzvot Más alto que la Hei final Entonces la Torah es más alta Que las mitzvot En la Sefirot Pero arriba De Ari-hanvin En Keter En el nivel Que está por encima Con el Hei de abajo Que Allem ya se ha limitado En Sefirot Las mitzvot Las Mitzvot están en la Gulgolet En el cráneo Que somos el nivel más alto En la parte blanca Llamado por el Nabalath El Abnunit Es el camino del medio Entre los pelos Que se divide Le he explicado en otro lado yo ahora tampoco me acuerdo la explicación de esto la italia curjín en 613 diferentes caminos, de ahí viene las mitzvot, las 613 del cráneo nivel más alto después de ahí viene la Torah y la Torah es del intelecto oculto que hay de el nivel más bajo de Keter cuando hablamos entonces de frente al mundo más alto es la Torah y más baja las mitzvot, pero cuando hablamos frente a Hashem el propósito más alto está en las mitzvot y la Torah no es tan alta como no se cumple tanto el propósito de la creación del mundo de Hashem, que es la nublación como en las mitzvot pero si en Torah no hay mitzvot las dos son necesarias de la Torah vienen las mitzvot depende de donde para nosotros las mitzvot vienen de la Torah pero frente a Hashem la Torah que es la explicación de las mitzvot viene de las mitzvot lo primero está lo que él quiere a diferencia de nosotros primero entendemos cómo entendemos por qué y después lo hacemos Hashem primero decidió lo que él quiere y después le puso motivos las mitzvot no las hacemos porque hay un motivo como por ejemplo movemos Keter porque tal cosa cumplimos por eso en Arsinaí entendieron la línea del cráneo y dijeron hacer menismo sí de lo más alto nosotros en realidad hacemos la mitzvot porque entendemos por qué pero por Hashem eso que le puso un motivo a la mitzvot fue después de que quiso primero quiso después tuvo un motivo porque las mitzvot son interior de Hashem lo que él quiere no tiene explicación después bajaron hasta tener una explicación hasta investirse en explicaciones intelectuales pero en la fuente no tiene explicación en la fuente las mitzvot son más altas y la Torah es más baja porque las mitzvot después van y se invisten en motivos que explica la Torah pero originalmente las mitzvot no tienen ningún motivo son porque eso es lo que Hashem quiere es así y después se invisten en la Torah pero para nosotros eso es al revés primero está la Torah que nos explica cómo y el motivo y después nosotros lo hacemos primero las mitzvot después la Torah y después viré el mundo en base a también también era Yehuke Jotam Amitapéj entonces cómo puede ser que por un lado uno es más alto otro es más bajo y del otro lado uno es más alto otro es más alto porque es como un sello que al sellarlo se da vuelta o sea lo que estaba en relieve ahora está hundido lo que estaba hundido en el sello está en relieve en la sella está en relieve como sabemos que el final está enclavado en el principio lo que explicamos ayer entonces lo más bajo para nosotros que es mitzvot para Hashem en realidad es lo más alto a través de ellas el mundo físico se revela la fuerza infinita que era algo de la nada como explicamos ayer y no en forma de irá que también lo explicamos en el siglo anterior que a través del irá el alul lo que viene siente la fuente como explicamos ayer todo esto lo vamos a fijar de vuelta pero en este mundo se revela el cuaj de yesh meain en las cosas físicas y por eso las mitzvot son más altas porque ahí se revela el cuaj de yesh meain de algo de la nada como dice Raki sino que la idea es que el yesh esté separado de lo que para que Hashem el emanador bendito sea sea el rey sobre todo los seres separados de él y como sabemos que la acción que es lo final es lo primero en el pensamiento de Hashem la práctica para Hashem lo más importante y el propósito de todo son las mitzvot por eso dijeron eso es lo más importante cuando se empieza a descumplir mitzvot después uno va estudiando más y más pero lo importante es la mitzvah en sí en la mitzvah el yaudí hace lo que Hashem quiere después puede entender captar etcétera para vos es más alto entender pero para Hashem lo más alto es la mitzvah el propósito se cumple con la mitzvah no importa porque este filín el yaudí él no entendió por qué cómo es el yaudí se puso tefilín trajo la luz infinita a Hashem eso es lo que hizo no importa cuando entendió que no entendió por eso dijeron el yaudí el yaudí el yaudí él rezaba siempre y algunas mitzvot no las hacía porque estudiaba siempre porque está en el nivel de Torah 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 sin embargo el yaudí pregunta que sin embargo él tiene que interrumpir para algunas mitzvot porque las mitzvot son la práctica son lo más importante de cualquier manera por eso está escrito que aquel que estudia y no para cumplir mejor se lo hubiera dado la placenta encima o sea que no hubiera nacido porque el propósito no es el estudio sino el cumplimiento de mitzvot en sí a través del estudio y fue un ejemplo perfecto el de la placenta la placenta la placenta es lo que aparece primero y después empieza a formarse el bebé así dice la demana también o sea en la práctica lo más bajo aparece primero no significa en la fuente sin embargo en la fuente no es lo primero es lo secundario la caja mitzvot tiene que la Torah entonces las mitzvot también son lo principal de la Torah son la fuente de la Torah después viene la Torah frente a los ojos de Hashem aunque sea que la mitzvah es algo físico es en algo este mundo la Torah y hojma y la Torah es intelectual pero para nosotros primero viene lo intelectual y después lo físico pero para Hashem que él creó el intelecto primero decidió las mitzvot y después creó el intelecto y la lógica de ellos lo que acabamos lo vamos a explicar más adelante en los próximos yurímes eso era esto termino